En el municipio de Sabana de Torres, en las últimas horas, el grupo de la fuerza disponible del Departamento de Policía de Santander realizó la captura en flagrancia de un hombre de 26 años por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. De esta manera, la menor fue trasladada hasta un centro asistencial en el distrito de Barranco Bermeja, donde le fueron prestados los primeros auxilios y servicios médicos pertinentes para recolectar los elementos materiales probatorios y evidencia física para el actuar judicial en contra de este sujeto. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía de Sabana de Torres luego de las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos. Un juez le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.